IQUIQUE TELEVISION IQUIQUE TELEVISION IQUIQUE TELEVISION IQUIQUE TELEVISION Y en ello tuvo parte muy preponderante un japonés de apellido Sakurada, Juanito Sakurada, que era un personaje muy querido acá en Iquique y que él prácticamente fundó, aquí creó el béisbol en Iquique. Y fue tal su entusiasmo que Juanito Sakurada interesó a los Iquiqueños con este nuevo deporte porque no se conocía, en ninguna parte en Chile no se conocía. Y él acá lo implantó y se puso a jugar con los Iquiqueños y fundó el primer club de béisbol que le puso NICHI. La combinación Nippon-Chile. Y él jugaba ahí junto a otros japoneses que también había en Iquique, por supuesto, porque Iquique es una ciudad cosmopolita donde aquí llegaban de todas las nacionalidades. Fundó el NICHI y también se integró Alejandro García, un cubano, que también fue parte muy importante en la historia del béisbol Iquiqueño. Así comienza la historia del béisbol acá en Iquique, a tal punto que años después se funda la asociación del béisbol Iquique en el año 31. Y con el tiempo acá se funda la federación del béisbol de Chile, en reconocimiento de que Iquique había hecho, dar a conocer este béisbol a través de todo Chile, que fue un deporte muy importante. Iquique tiene varios campeonatos de Chile y uno de los clubes principales en Iquique ha sido el Crisol, al que tuve la oportunidad de conocer muy niño. Muy niño, cuando estábamos en el barrio, porque en Iquique era un estadio, usted salía a la puerta y tenía la cancha de béisbol, de fútbol, la que tuve que hiciera, jugaba ahí. Y en la esquina nuestra, ahí en 12 de febrero, con la torre, había un caballero que se llamaba Alfonso Figueroa, que acá Rommel tiene que acordarse muy bien de él, porque también fue uno de los precursores del béisbol. Entonces él llevaba a la calle, a la esquina esa, llevaba el equipo completo del Crisol, las camisas, lo único que no se jugaba era con la pelota, porque la pelota era muy peligrosa, jugábamos con una pelota de gadana. Y ahí nosotros nos interesamos con el béisbol y él, como era del Crisol, sacó a Zócar, a los hermanos Guajardo, a los hermanos Avendaño, Domingo Torres, y todos seleccionados de Iquique. Así que ahí yo conocí de la historia del Crisol, que este es un club que se funda en 1935, y nada menos, dentro de los fundadores estaba Teodoro Pedirano, una gloria del fútbol Iquiqueño. Era típico de esos años, que los deportistas hacían de todo, dirigentes, jugaban vacos, fútbol, batetismo, tipo Fedewood. Y ahí el Crisol crece con otro gran dirigente que es don Óscar Gómez Fuentes. Acá Rommel seguramente en su conversación lo va a destacar, porque fueron esas personas que vienen entregadas al deporte, hacen de todo. Como decimos los futbolistas, chiquitaban en el córner y van a cadenciar. Y ahí, dentro de la gran figura está Rommel. Rommel Ailés, que primeramente nace en el barrio El Morro, después se va al barrio de ahí de 21 con 12. Empieza con el fútbol, pero a él le gusta el béisbol. Y como béisbol es campeón de Chile juvenil ahí en Santiago. Después es campeón de Chile adulto. Y a su vez también se destacó como excelente, mire, como profesor de fútbol. Porque él, después de que se va a, egresa acá en Liceo, va a su bachillerato y se va a estudiar como profesor de educación física en Antofagasta. Y allá en Antofagasta conoce a un gran hombre de fútbol que es don Gastón Moraga, profesor. Que ahora trabaja en el fútbol profesional de Colombia. Antes ya trabajaba en la Chile de Santiago. Y él ahí se impregna del fútbol, porque él había jugado al fútbol, pero se impregna al fútbol. Y todos esos conocimientos, cuando egresa, se viene acá a Iquique. Viene Iquique a trabajar en el famoso plan masivo de deporte. No sé si ustedes, jóvenes, escucharon alguna vez eso. Plan masivo de deporte, digamos, es una modalidad de deporte distinto. Y no solamente de deporte, sino de buena salud, de mejor vida. Y que Rommel, en su tiempo de estudiante, estando en la norte de Antofagasta, visitó el país Fidel Castro. Que antes había estado acá en Iquique. Y Rommel integraba allá en Antofagasta el conjunto folclórico, el COFUN. Un conjunto folclórico destacadísimo. Así como el de la Universidad de Tarapacán, con el Mamani en Arica, igual. Y a Fidel le encantó tanto como tocó el coro y le gustó el quirquincho, o sea, el charango. Allá tocan el 4 nomás en Cuba. Y le gustó mucho y les dijo ahí, Ustedes van a ir a la isla invitados por mí para que difundan este lindo baile chileno nacional, internacional. Así que, dicho y hecho. Antes del mejor dos meses ya estaban ellos todos en Cuba. Y allá también, como Rommel, también les aprovechó de meterse en los radicinas de deportía. Y del fútbol no, porque los cubanos para el fútbol son malos, de frentón. Ahí aprendió todo. ¿Por el baile? Por el baile, claro. Entonces se viene a trabajar acá en Rommel, acá en Iquique, en el plan Maseo de Deporte. Y por coincidencia también estaba el alcalde de Soria, que estaba dirigiendo todo este proceso. Trabajó profesores cubanos. En atletismo, en baile, en natación. Entonces en los básicos. ¿Por qué? Porque tú sabes, Cuba es una potencia latinoamericana en deporte. Y en educación también, ojo. Ojo, en la educación también. Entonces, y eso indica que no hay necesidad de tantos recursos, de grandes recursos para ser buenos. Solamente un buen trabajo, disciplinado, organizado, con gente que de verdad le gusta el deporte para salir adelante. Y eso es lo que seguramente falta en Chile. Porque, ¿por qué vamos a contar las peripecias? Que es lo grande, el deportista de elite a nivel mundial de Chile. Junto con eso, se abre la carrera deportiva en la noche. Porque Rommel, también con su sapiencia ya de joven, le dice al alcalde, mire, aquí al alcalde estamos sacando excelentes jugadores y deportistas. Pero también necesitamos gente que manda medio que haga el nexo, el que dirige y el que enseña. Y se creó la carrera de técnico deportivo acá en la Universidad del Norte, que era para los trabajadores. Entonces, ahí asistimos varios, hasta yo fui alumno de él también. A mí me gustaba el fútbol, ya estaba como en treinta y tantos años, así que ya estaba, digamos, colgando los zapatos en la parte competitiva. Y se hace esa carrera linda y Rommel es profesor de fútbol de esa carrera. Pero hay detalles en la vida que nos marcan a uno para siempre. Por ejemplo, el hecho de que Rommel haya asistido a Cuba en el 72 y el 73. O sea, el 72 en Cuba. Y el 72 vuelve de Iquique y a trabajar con profesores cubanos. Fue motivo suficiente que el 11 de septiembre el hombre era buscado por todos lados. Sin tener arte ni parte de esa cuestión. Y tuve que arrancarse. Se arrancó en Tofagasta. Ahí como todo exiliado chileno o autoexiliado, la vida fue difícil. Pero él con su carisma, con su fuerza, con su corazón de Iquiqueño, logró superar. Llegando con el tiempo a trabajar inclusive en la Universidad de Salta. En la UNSA, la Universidad Nacional de Salta. De ahí pasó Jujuy. Bueno, y ahí ha pasado tanto tiempo que volvió de Iquique. Bueno, trabaja en distintas partes. Y ahora es funcionario de Chile Deportes a partir del año 2000. Donde todos los Iquiqueños pueden asistir ahí. Porque nosotros en el Deportes sabemos que ahora es también un tipo planificado. Y entonces ya no es como antes que uno veía consejos y pedía nomás y le daban. Ahora no, hay que hacer proyectos, hay que hacer... Hay un montón de cosas que ha cambiado la cosa. Pero aquí tenemos a Rommel para que nos cuente algo más de esta linda historia de un hombre que realmente se ha superado en la vida y lo ha golpeado también la vida fuerte. ¿Cuántos años ligados al béisbol? ¿Al béisbol? ¿Cómo deportistas? Yo creo que de los años 58, 59, por ahí empezamos a jugar béisbol con una pelota, con el forro de una pelota de bull, ahuecada. Con un palo de escoba y una pelota de badana. No conocíamos la de béisbol todavía. Y de ahí un dirigente de Crisol nos vio que jugábamos ahí en un diamante, que es la cancha donde se juega béisbol, ahí en la salida del cementerio 1. El Crisol quedaba a poquitas cuadras porque el Crisol es del sector de Serrano, con el raso, de la plaza Arica. De ahí nació Crisol. Y un dirigente nos fue a observar y nos llevó al club. Y de ahí empecé yo. Y en el año 62 fui representando a Iquique, al nacional juvenil en Santiago. El mundial de fútbol se había hecho en julio del 62 y nosotros fuimos en septiembre a jugar este campeonato nacional y salimos campeones. Con excelentes jugadores como Juan Jacob, Edilberto Parra. Y hay varios, digamos, gente de mi edad que esa vez fuimos, nos titulamos campeones en el año 62. Y después he sido seleccionado adulto, pero le tengo que corregir a mi amigo Mario, porque la verdad es que yo nunca fui campeón de Chile adulto. Solamente fui campeón de Chile a nivel juvenil. Y siempre nos ganaba Topopilla, que era el oso gran, la gran novena del norte. Así que sí salimos vicecampeones varias veces. Ok. ¿Cómo fue salir el mejor en 1968? Bueno, se reunían los dirigentes, incluso los periodistas deportivos de la época y se hacía todo un conclave ahí para elegir al mejor jugador en cada una de las disciplinas de nuestra ciudad. Y ese año, bueno, de acuerdo al criterio de ellos, por según lo que dice el diario, un esfuerzo que yo hacía, que ya estaba estudiando Educación Física en Antofagasta y cada vez que mi club jugaba, yo me arrancaba y adeo me venía muchas veces a Antofagasta para poder jugar los partidos por mi club de toda la vida, que fue el club Crisol. Así que ahí se hace alusión a ese esfuerzo que yo hacía y bueno, ese año me designaron mejor deportista del béisbol. Ok, cuéntenos de las fotos que estamos viendo rápidamente. Bueno, esa es una foto del año 69, donde integré a la selección Iquiqueña. Ahí estamos al lado de un avión DC-6-4 de un Boeing en el aeropuerto Cerrillo. Y ahí hay grandes béisbolistas, hay compañeros de siempre en las selecciones. Y ahí en un ladito, si tú corres esto un poquito más acá me parece, nos alcanza a ver Oscar Gómez, que fue nuestro presidente vitalicio por año. Un gran dirigente del béisbol. Esa fue la selección Iquiqueña el año 69. Es el ex aeropuerto de Cerrillo. Le voy a mostrar la próxima foto. Para que usted la comience. Esa misma. Bueno, esa es la misma, pero ya estamos en las instalaciones del aeropuerto, en la misma delegación del año 69. Y esta que tú mostraste al principio, que me gustaría... Ah, sí, se la puede mostrar yo, porque la quiere comentar acá nuestro invitado. Bueno, ahí en esta foto... Vamos a esperar a que salga el aire, para que la pueda comentar. Ahí está, ya. En esta foto, a colores ya... Bueno, yo estoy en el extremo izquierdo ahí. Venía recién llegando de Antofagasta, como yo te comentaba. Estoy todavía con ropa de civil. Y en unos minutos más, después me cambié al equipo y nos trasladamos en ese tiempo a la cancha del CIP, en Cabancha, donde está el hotel Chucumata ahora, que no sé por qué está cerrado. Bueno, ahí está Roberto Chum. Salomón, que ha sido presidente de la asociación durante años, gran impulsor del béisbol en Iquique. Amaro Gómez, Calderón y el Chillo Astorga. Éramos jugadores en ese tiempo de Grisol. Ahí está, por ejemplo, ahí se mira. ¿Estamos en una comida? Sí, eso es en Salta. En Salta, ya. Ahí estoy yo, en el extremo derecho. Abajo está mi señora. Y estamos con un grupo de salteños en un asado, algo que es muy... Es una institución en Argentina, lo asado con los amigos. Ahí está una botella de vino por ahí y un... La soda, porque los argentinos toman vino con soda. Porque el vino de ella es muy malo. Claro, le echan agua con gas. Bueno, ahí estoy en una escuela que se llama la Escuela Urquiza de Salta. Y yo hacía clases ahí, porque precisamente era la escuela depositaria del pabellón chileno. Todas las escuelas, digamos, hacen homenaje a países latinoamericanos. Y precisamente esa escuela, la Escuela Urquiza, era la que rendía honores a Chile. Así que ahí estoy cantando una tonada chilena que le había enseñado a mis alumnos argentinos. Si vas para Chile. Creo que fue esa. Ahí estamos con otra imagen. Ahí está mi hijo, que es el abanderado. Bueno, yo en el tiempo que estuve en Argentina, nacieron dos de mis hijos. El que está ahí con la bandera, José. Es actualmente médico y se desempeña en la ciudad argentina de Córdoba. Ahí está trabajando en hospital y clínica. Eso también fue Salta. Hace muchísimos años ya de eso. Grande recuerdo me trae la ciudad de Salta. Y ese es algunos integrantes del conjunto folclórico de la Universidad del Norte, el famoso COFUN. Este fue parte de integrantes, compañeros, que fuimos a Cuba en esa gira que nos invitó Fidel Castro. Nosotros recorrimos toda Cuba mostrando el folclore chileno, tanto del norte, sur, centro y folclore pascuense. Ahí hicimos una gran gira invitada por Fidel Castro. Grande recuerdo también de esa gira. ¿Don Andrés Sabela también nos acompañó? Claro, el gran poeta nortino Andrés Sabela nos acompañó en ese tiempo a Cuba. ¿Esta es usted, no? Esa es una foto, sí, es una foto que estoy ahí con una ex polola. ¿Ya? Chubo. ¿Qué tal? Señora, ahora... ¿Rompe corazones también? No, Juan Chum. Roba corazones. Ganador dentro y fuera de la ganchara. Así como robaba las bases, robaba corazones. Claro. Y ahí está también don Roberto Chum Carpio, socio del Club Grisol. Un gran contador iquiqueño. Y está mi mamá ahí en la izquierda. Hice una cena de aniversario del Club Grisol. Bueno, grande recuerdo del Club Grisol. Ahí estoy en una foto de... Eso es el regimiento Rancagua en Arica. ¿Ya? Éramos más de 150 jóvenes iquiqueños que a los 17, 18 años nos llevaron a hacer servicio allá al Rancagua. ¿Como estudiantes? Como estudiantes. Es decir, todas las vacaciones de verano, ese año las perdimos, entre comillas, porque fue una gran experiencia. Y esos son cinco iquiqueños que estábamos en la misma compañía. Y ahí estamos jurando a la bandera. Una gran ceremonia que digamos que culmina uno con su etapa del servicio militar. A ver, vamos a mostrar unas publicaciones que usted tiene acá también en el diario. Mire, justo a ver si puedo mostrar. Y justo sale la publicación cuando usted sale elegido en 1978 el mejor, precisamente, beisbolista. El mejor beisbolista del año 68. Era difícil ser el mejor deportivo, porque había grandes jugadores. Claro, claro. Grandes jugadores. ¿Cuál era la publicación? Grandes jugadores, incluso mejor que yo. Pero bueno, era una opinión en ese tiempo de los dirigentes y los periodistas deportivos de la época. Esas son las novenas. El equipo de Beigo se llama novena porque son precisamente nueve jugadores los que entran a la cancha. Es el famoso cruz y sol y es otra cena de camaradería celebrando un aniversario. ¿Cuál era tu puesto en el equipo? Bueno, hay puestos que se llaman, en castellano se llama jardinero. Que es en la parte de atrás de la cancha de beisbol. Fielder. Somos generalmente, claro, en inglés la palabra es fielder. Y somos los encargados de agarrar todas las pelotas que van por el aire, muy alto. Esa es una gira de la carrera de educación física hacia la ciudad de Taina. Iba el equipo de básquetbol de la universidad y iba el seleccionado de gimnasia. Porque yo, bueno, en la universidad fui seleccionado de gimnasia también. Un aeroporto que también me gustaba. Bueno, esa es otra foto. Mira esa foto. Mira, es la que estamos viendo ahí. Claro. Es la foto de la gira del seleccionado iquiqueño de Beigo en Santiago. Y esta que vamos a mostrar a continuación. Claro. Bueno, hay otra foto del conjunto folclórico. Ahí están los compañeros del regimiento. Y la última foto, si se logra captar acá. A ver si puede bajar en un picado. Ah, no, ahí es la que está ahí. Bueno, esa es una foto donde estamos terminando el sexto año B del Liceo de Hombre. Estoy con mi gran amigo de todo el liceo y de toda la universidad, don Ricardo Rojas Navarrete, también colega de Educación Física, acá en Iquique. Bueno, algunas de las fotos que logré rescatar, digamos, con algunos familiares, que me costó un poquito. Claro. Bueno, soy muy dado a juntar fotos, pero ahora que venía para acá, dije, bueno, me pongo en campaña y logré juntar, digamos, esta foto. Y agradecerle que comparta esta foto, que son parte de su historia deportiva, familiar, giras, que es importante que las nuevas generaciones que no están muy al tanto de los rostros que hicieron y te dieron prestigio a esta ciudad de la parte deportiva, los conozcan. Bueno, desgraciadamente ahora tengo que decir que el verbo está un poco alicaído. Hace unos días conversé con mi amigo que está en la foto ahí, Hugo Salomón, y lo estaba instando un poco a que retomara la asociación para que se hiciera algo. Porque yo creo que si las autoridades ven que ahora que tenemos un diamante empastado, que yo nunca lo tuve en mi juventud, ni cuando jugué como adulto, jugábamos en cancha de tierra, ¿no? Ahora hay un diamante al sur del estadio Terracampeones que prácticamente no se usa, entonces hay que hacer algo ahí para... Disculpa, te interrumpo un poquito. Yo venía en la mañana caminando a la oficina y me encuentro con Carlos Humaya. Carlos Humaya es un muchacho que hace de nochero ahí en el sector del CODE. Entonces me dijo, te escuché el domingo, me dijo, pero nos llamamos de una vereda. Y me dice, ahí en el CODE, todas las noches se juega a béisbol, todas las noches se juega a béisbol. Uy, qué bueno, pero se adúzcan a una competencia, pero no pudimos tardar más con la oficina que esa, pero... Hay gente que se reúne como a jugar una pichanga de fútbol, pero no hay nada, digamos, planificado, no hay una programación, no hay una competencia. Pero por lo menos existe el entusiasmo. Ya es fácil, ya por lo menos hay una base para no partir de cero. Fíjate que en esto del béisbol ha sido importante reconocer a mucha gente, especialmente los dirigentes, pero hay un personaje... Primero hay dos curas, a Dios rogando y cuando el bate dando, Marcelo Quirión y Roberto Quirión. Eran todos Mr. Honron. Honron, ¿no es cierto? Significa que el que le pega la base, saca la pelota del estadio. Entonces ellos fueron campeones de Chile con Iquique, pero curas oblatos canadienses y jugaron, como decía Romo, por Canadá. Pero también hubo un ciudadano norteamericano, Harold Gilmour, que era funcionario de la compañía salivrera de Trabagata en Trabagata de esos años. Y a él le gustó mucho Iquique, el deporte especialmente, como a él también le gustaba el béisbol. Y se enamoró tanto de Iquique, cuando él se fue, le dijo yo, lo voy a recordar de Iquique. Y justamente al tiempo, mandó en un barco, mandó implementación deportiva. Porque la importación del verbo era muy cara. Costaba conseguir. Es cara, es carísimo. Costaba. Y aquí fue a esa curada con el cubano García. Ellos hacían los guantes, ellos confesionaban guantes y todo. Y en Estados Unidos mandó, mandó un cargamento implementación deportiva. Y además de eso, premió a dos Iquiqueños para que fueran a Boston, a Estados Unidos, a Boston, a Estados Unidos, a participar y ser espectador de las grandes ligas de Estados Unidos, que las que se ven ahora en televisión, en ese tiempo. Y fueron Rogelio González, el género fue uno de ellos, ¿no? Fueron dos Iquiqueños, me acuerdo yo. ¿Te acuerdas de Rogelio González, era uno? Yo en esos tiempos, yo no me acuerdo mucho, Mario. Claro. Estaba muy chico usted. Jorge Flores. Jorge Flores de Academia y Rogelio González de Remache viajaron a Estados Unidos. Incluso salen una foto ahí cuando estaban compartiendo con yo y Di Mayo. Uno de los grandes béisbolistas que estuvo en Estados Unidos, que se casó después con la Marilyn Monroe. Entonces, figúrate, también hay que agradecer ese aporte porque Iquique como motivaba. Y dice, y Mr. Harold Jimmo dice en una de esas partes cuando comenta, dice, en Iquique se juega béisbol de mucha calidad. Figúrate. Así que, es un paréntesis también para apoyar de reconocer a esta gente que también aportó tanto al béisbol. Y ahora tenemos que luchar por recuperar, como dice el Rommel. Yo creo que la gente está. Yo le decía, ellos participan en una asociación de ex béisbolistas senior. Entonces le digo yo, oye, toda esa gente que el béisbol le dio, porque cuando a uno el deporte le da, es bonito. Tiene buena salud, hasta trabajo muchas veces conseguía, generalmente. Entonces, ahora que ellos le den una mano al béisbol, ¿cómo? Organizando, creen o ayuden a Salomón o hagan un nuevo directorio. Y si con unos cinco o seis viejitos de eso es suficiente. Y se organiza el béisbol nuevamente en Iquique. Si antes sin tener nada, lo hicimos todo, ahora que hay mayores recursos, ahora que nos cuesta tanto conseguir un bate, que nos cuesta tanto un guante. Y tenemos un diamante. Y tenemos el diamante. Muy bien, Mario, que desea agradecerte tu presencia junto a Rommel Áviles, para darle a conocer a la comunidad a un deportista más destacado, quien ha dado bastante gloria al deporte iquiqueño. Así que agradecerte, Mario, y esperarte el próximo martes con nuestro deportista. Nosotros somos un eterno agradecido a este programa porque nos da la oportunidad de que, en vida, digo, en vida, como siempre, aunque somos majaderos en esto, en vida, se le reconozca y se le rinda un homenaje aquí. Y merecido por los demás. Muy merecido por los demás. Y es lo menos que podemos hacer. Así es. Y gracias a ustedes. Ok, aquí estamos para dar a conocer a los grandes deportistas iquiqueños. Así que, Rommel, también eres un honor también por estar acá en el programa. Muy agradecido y un saludo grande a todos los espectadores que ven este programa de iquiqueño, digamos, la televisión iquiqueña. Muchas gracias por la invitación. Ok. No, de nada. Bien. Bueno, así hemos terminado de conversar con Rommel Áviles, uno de los... Y ahí nomás. Uno de los mejores beisbolistas iquiqueños y que ha estado con nosotros y dándole a conocer a usted su historia. ¿Y por qué? Usted se dio cuenta todas las semanas por qué Iquique se llama Tierra de Campeones. Y aquí queda claramente establecido el por qué. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con Iquique al día. ¡Suscríbete al canal!